El club de fans de aquí, de aquí como no, de México para el grupo de gente de los muchachos le hace su punto que nos diga el plazo para el apoyo de un grupo de rica se llama, se llama, se llama, se llama, si, si te dijera con la banda de Cucero, ¿sabe? Vamos a ver esta maritta California con mucho cariño con mucho cariño con la banda de fans si te dijera porque me voy a recordar esta maritta en la ciudad para ustedes, la banda de Cucero No puedes dejar de ser mi vida Si te entieras te desvesar Que ya no puedo volver a estar en ti Que ya te esplazas, no vuelves de que te sigo En la vez pocas si no estás aquí por mi amor Si te entieras te desvesar Si te entieras te desvanece Que ya no puedo volver a estar en ti Que ya no puedo volver a dejar de ser mi vida Y estoy dispuesto a vivir a el peor de él Si te entieras te desvanece Si te entieras te desvanece Que ya no puedo volver a estar en ti Si te entieras te desvanece Que ya no puedo volver a ser tan rico Y ya estaré en tu amor Que no puedo volver a estar en ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!